Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Bioshock Nos quedamos aquí, esta cueva del mel Esta cueva, fíjense que ni siquiera me fijé si había un audio en el piso Me voy a regresar solo por eso Porque si en dado caso hay un audio, yo quiero agarrar los audios, todos los audios que se pueda Creo que hay un logro de encontrarse todos los audios o algo así Y tampoco están muy difíciles de encontrar De hecho, algunos están escondidos en el hielo, otros están escondidos en cosas así Y así, pero yo creo que lo mejor de este juego, ya lo he dicho en capítulos anteriores Yo creo que son los audios y por mucho Porque te hacen sentir que el juego deberá ser real Que no estás jugando como, no sé, GTA Que los monos, tú los ves caminar por la calle pero no sabes sus vidas No sabes qué sienten, nomás los ves que se atropellan y atropellan y gritan así Ay, no mames, me estás atropellando Pero no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada No veo absolutamente nada que es esto No hay nada Este, sí, o sea, tú los ves gritar y ves sus vidas Y claro, en unos cuantos dicen vatos así, todos fumarolas Que dicen, oh sí, yo mi novia me dejó y hay que matar a este fulano y la chingada Pero no es profunda la historia, no es Por lo menos en el 4, en el 3 la historia, uff, me gustó, me encantó Y de hecho pienso hacer un let's play de ese juego porque lo tengo, lo compré hace, yo creo que el juego lo compré hace como 8 años, no sé, 5 años yo creo, no sé Lo compré cuando estaba en la secundaria, eso fue hace un putazo Yo andaba ahí, uff, 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 ¿qué es eso? Yo andaba ahí y lo compré y, pues nada, de hecho me lo compré, mi mamá me lo compró Ya, pues ni de pedo ahorita me había comprado un juego, ni de pedo me había comprado un juego de mi mamá ahorita Si ya estás peludo, güey, o sea, ya con lo que ganas de tu trabajo, compraste Pero en ese entonces, por eso lo quiero jugar, porque tiene un valor sentimental bastante grande Y aparte que es un juegazo, juegazo, juegazo de nivel, de, de, me encanta No tengo, o sea, no, no hay mucho que decir No hay mucho que decir por eso Creo que aquí hay una máquina Es que sí, sí, sí me acuerdo más o menos del juego Pero me gusta investigar todos los rincones, o sea, mi estilo de juego es Investiga todo, vete despacito por la orilla y encuentra todos los secretos De hecho, ya cuando, yo normalmente un juego, la primera vez que, el micrófono está muy cerca de mi boca La primera vez que me paso este juego, como me indago mucho y me tardo mucho Ahorita lo estoy haciendo súper rápido No tienen ni idea de qué tan rápido lo estoy haciendo A comparación de lo que yo hago normalmente Todos vinimos aquí abajo pensando que seríamos parte de la gran cadena de Ryan Resulta que la cadena de Ryan es de oro Mientras que la nuestra es de las que tiene una gran bola de hierro y se ponen en el tobillo Eso sí Él está en Fort Freud tirándose a modelos Y nosotros en este tuburio destripando peces Ontem promete algo mejor Es como uno de los otros, ¿sabes? O si hubiera trabajado alguna vez en su vida Dice que nos reunamos con él en su planta de procesado de pescado a las once Y yo, con un par de muchachos No es que las cosas puedan empeorar mucho más ¿Qué es esto? Siempre he pensado que esto es así como que una máquina de aquí te subes y luego Matas a todo el mundo Nunca supe que era Pero bueno, eso sí es irrelevante ya realmente Me pongo ahí un borrachillo, un borrachillo Y matamos a todo el mundo así borracho O sea, por conducir Bueno, si te dejas de ver así borroso me encantaría Objetivo cumplir Encuentra la plataforma no sé qué Ah, mira, aquí están los hijos de este fulano De Atlas Seguro Ryan, cállate Si pulsas ese botón descubrirás lo que significa realmente ser mi enemigo ¿Quieres ser mi enemigo? ¿En serio? No te conviene, no te conviene Este juego está diseñado para que yo te mate Este juego lo diseñaron de alguna manera en que yo te voy a matar No se crean, eso le quita toda la emoción al juego De sacar, salir del contexto Entonces vamos a creer que Ryan nos es bueno Y que este muchacho nos dice la verdad Ah, uah Aquí está la batisfera ¿Dónde estás? Botón mágico donde voy a soltar al... A toda la vida aquí A toda la vida ¿Dónde estás? Ahí estás, ya lo vi, ya sé Pero estoy investigando un poco Investigando un poco antes de... Ok, 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 ok Ya se me cerró esta puerta, la verdad ¿Eh? ¿Ese es Atlas? Voy a ir a buscarte Aguanta un poco más ¿Hubo un error? Eso quiero pensar Oh, un Splitter Ah, wow, 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 Spiderman aquí Otro Spiderman Otro Spiderman Muere Muere Spiderman por todos lados Yo quiero el plasmido que diga Eres Spiderman Sí, 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 cállate Estúpida Mueren Oh, wow, eso fue trágico Lo siento O sea, yo solo les quería meter una bala en la cara Pero ¿Lo sientas bien? Bueno, quédate ahí dormido Está dormido, eh, no lo maté Está dormido Sí, mira, prisa no tengo ¿Sabes? Yo me voy a ir despacio Tranquilo Tranquilito, bonito Oh, oh, wow, wow Oh, qué chingos Madre El fuego quema Toma A mí no me, a mí nadie me hace daño A mí nadie me hace daño Porque yo soy inmortal Soy Chuck Norris He pasado la mañana charlando con esa científica germana Está bastante perjudicada, desde luego Como todos esos judíos que sacaron de los campos de concentración Me espero porque luego me van a interrumpir el lado Totalmente chiflada Va a hacer ganar tanto dinero Que a mi lado Ryan parecerá un repartidor de periódicos Solamente necesita unos suministros para poner el chinglado en marcha Y un amigo que le guarde las espaldas Estro tía Vamos Oh Ok No me hagas nada de eso Vuelas como un asesino y pretendes escurrir el bulto como un ladrón No eres un agente de la fea ¿Quién eres? ¿A qué has venido? Hay dos formas de ocuparse de un misterio Creo que es por aquí Descubrimlo O eliminarlo Para investigar un poco Ay, los hijos de este güey Lo siento, eh Yo Juro que los intenté salvar O sea, no No, no es nada personal, ¿sabes? Yo intenté salvarlos Pero, pues, no se pudo Ni modo Ni modo Ahí enfrío el bato No sé si a ustedes les gusta que diga bato Pero, pues, normalmente Pues, aquí yo Su bato Bato, 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 loco Es que se me copió de un amigo que dice Bato Bato, bato, bato Bato, bato ¿Cómo está bien limpio el agua? ¿Cómo sé que no trabajan todos para Fontaine? Aquí estoy sucia Ah, no Es potencia en el Adam Y todo el mundo lo quiere Ryan tiene mucha labia Y un buen traje Incluso aquí abajo Cualquier idiota puede ver Hacia qué lado se inclina la balanza Está muy limpio este agua Me encanta De hecho, hay un manantial aquí En México No, no Por donde yo vivo Obviamente Yo vivo en la ciudad Pero, así a lo lejos Existe un manantial En un cerro No me acuerdo cómo se llama Que está El agua súper blanca Súper, súper, súper blanca Y Y, o sea Pues, viene O sea De la De la lluvia y todo eso O sea El sistema normal Ustedes saben De De Del agua y eso Pero Está excelente el agua Para ir a Pues A nadar Y cosas así Este Es un lugar turístico Eh Técnicamente lo usan Para Pues para nadar Y así O sea No es agua No es potable O sea No lo usan No lo usan para 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 cosas De Al agua De la gente Eso creo Pero como quiera Yo vine a este lugar A construir lo imposible Tú viniste a robar Lo que jamás Podrías construir Un bárbaro A las puertas De Roma Sí, cállate Hasta el aire Que respiras Corre a mi cargo Pues Respira hondo Así luego Podrás Recordar Cómo sabe A ver Que rico aire Patrocinado Por Ryan Fontaine Próximo diablo Entonces Todas las puertas Pendientes Quedarán Saltadas Oh Qué épico Pero A ver Cuánto tiempo llevo Grabando Eh Once minutos Bueno Prox Entonces Vamos a dejar Este capítulo Para el siguiente Capítulo Por así decir Eh Próximamente más De Let's Play Bioshock Bye